Ante los diversos actos de violencia e inseguridad que han ocurrido en el estado de Puebla en los últimos días, el gobernador del estado aseguró que Puebla cuenta con el respaldo de las fuerzas federales para hacer frente a estos escenarios. Pidió a los ayuntamientos salientes de manera estrecha mantener coordinación con sus sucesores para evitar que haya vacíos de poder y que en esos vacíos puedan entrar los enemigos de la ley. El gobernador aseguró que la tranquilidad del estado es la prioridad para su administración. Lo que hemos visto en días recientes obedece una serie de actos que realizan personas y organizaciones al margen de la ley que buscan con el estruendo mandarse mensajes entre ellos como autoridad. Tenemos claro que más allá de la forma en que ellos se comuniquen, la obligación del estado es prevenir que este tipo de sucesos ocurran. Y salió a dar explicaciones para tratar de, pues, de alguna manera de mantener al municipio de Puebla al margen de esta situación el presidente municipal, Adán Domínguez, que así fue como justificó. Las personas que lamentablemente vinieron a tirar sus cuerpos al municipio de Puebla son de Palmar de Bravo, son de Tecamachalco, son de Huizcolotla, de otros municipios que vienen a tirar porque los hechos violentos suceden en otros municipios. Y en ese sentido, hay que ser muy claros también, no conviene politizar este tema. Lo que nosotros, como municipio de Puebla, nos toca, lo hemos realizado. Esa responsabilidad la hemos cumplido. Y hemos trabajado también de manera coordinada con el gobierno del estado, hemos trabajado de manera coordinada con el ejército, con la Guardia Nacional, y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día de este gobierno. El tema, obviamente, preocupa a todo mundo. El líder de los empresarios en Puebla, así manifestó su opinión sobre lo que ha estado ocurriendo. Yo creo que es importante, sí, cerrar filas todos los sectores. Claro que es un tema que nos ocupa y nos preocupa el tema de seguridad. Es algo que tenemos que estar trabajando, digamos, no nada más a la parte del gobierno, sino todos los poblanos. Sabemos que son temas de ciertos grupos, pero bueno, a final de cuentas, sí nos afecta en la tranquilidad y en la posible inversión de capitales, ya sea de México o de otras partes del mundo.